Sí, igual de duro que ayer porque ellos son el equipo que te dije ayer, son uno de los mejores equipos, están terceros en la tabla. Entonces nosotros tuvimos que batallar los dos partidos, ayer se escapó por dos detalles, hoy pudimos mantenerlo, así que la agresividad de los jugadores fue lo que determinó el final. ¡Gracias! ¡Gracias!